Volardo con Fibici Luminoso Fabricado de polietileno, la superficie con alto relieve evita que las llantas de la bicicleta derraten y en caso de impacto, no causa daño a los ciclistas. Si llega a ser impactado por un auto, el auto no sufre daños. Si llega a ser impactado por un auto, el auto no sufre daños. Para confinar carriles de ciclotistas. Se programa mediante una aplicación en el celular. Soporta gran peso sin dañar el funcionamiento de la iluminación, gracias a su mica protectora. Cuenta con tecnología de punta, a base de 6 LEDs de última generación. Con un panel solar que alimenta una batería de 6 volts. El nuevo Confibici puede llevar en su totalidad reflejantes OLEDs. Contiene 4 reflejantes, que le brindan mayor visibilidad al ciclista y al automovilista. Pasos para su instalación Paso 1 Primero una plantilla a medida del volarro, asegurando que queden bien colocados los barrenos, esto facilitará el trabajo. Paso 2 Limpie el área en donde va a trabajar. Paso 3 Marque en donde empieza el primer bloque, asegurándose que la cara de la rampa va en dirección del ciclista y la cara de reflejantes va en dirección a los automovilistas. Paso 4 Presente la plantilla y alini con la ayuda de un hilo. Paso 5 Se recomienda una distancia de 1.8 metros entre volardo y volardo. Paso 6 Marque donde empieza el siguiente bloque, siémbrelo y alini con el hilo. Paso 7 Si la plantilla está derecha, proceda con el paso 8, en caso contrario regrese al paso 3. Paso 8 Haga los 6 barrenos con broca de 3 cuartas pulgadas. Paso 9 Una vez hechos los barrenos, elimine el exceso de polvo de cada orificio, esto para facilitar la entrada del clavo. Paso 10 Rellene cada barreno con pegamento epóxico. Paso 11 Coloque el volardo en el área marcada, y tenga listos los clavos para comenzar a insertarlos. Paso 12 Ya que esté colocado, con la ayuda de un martillo volpee sobre el ancla con precaución de no maltratar el volardo. Paso 11 Volardo con fidici luminoso, el perfecto aliado de los ciclistas. Paso 11